Los avances de la industria agrícola y las tendencias económicas de una gran región. El acontecer más destacado del mundo del agro. La actualidad del campo de América Latina se resume en Noticias del Agro. Bienvenidos a Noticias del Agro en su edición de resumen semanal. Mi nombre es Karen Iterán y de inmediato les invito a ver las informaciones que marcaron pauta esta semana. Resumen Noticias del Agro Lunes En Argentina la Federación Agraria solicitó nuevamente al Ejecutivo Nacional la regularización de la situación ganadera. El gremio argumenta que desde el mes de abril los productores han registrado grandes pérdidas debido a las medidas implementadas desde el gobierno. Veamos. El gremio sostiene que desde la aplicación de las medidas gubernamentales de restricción a las exportaciones de carne bovina, el precio de los animales en pie ha disminuido. A la vez agregan que los consumidores se han visto afectados por grandes aumentos de precio en la carne. Desde la asociación resaltan que advirtieron al Ejecutivo sobre estas consecuencias y enfatizan que en estos momentos están sufriendo estos resultados los eslabones más débiles de la cadena. Desde el gremio son tajantes al afirmar que no permitirán que las medidas actuales terminen con los pequeños y medianos ganaderos del país. Afirman que durante la última reunión que sostuvieron con el presidente de la República y ministros, insistieron en la liberación de exportaciones. Sin embargo, aún esperan por respuestas respecto a ese tema. Continuamos en Argentina, pero ahora nos referimos a una resolución que tomó el Senasa de este país contra la comercialización de un principio activo que es parte de productos agroquímicos. Ampliemos. El ente sostuvo que se deben tomar medidas para extremar la comercialización del principio activo utilizado en pesticidas conocido como clorpirifos. Agregan que este principio activo está siendo sometido a procesos de revisión de registro en muchas agencias regulatorias del mundo. El organismo estatal resolvió prohibir la importación de los productos formulados por clorpirifos etil y clorpirifos metil. La medida entrará en vigencia a partir de los 45 días. Por otra parte, la medida también prohíbe la elaboración y fraccionamiento de fitosanitarios que contengan estos principios activos. En este caso, la medida entra en vigencia 90 días después de que entró en vigencia la resolución. En cuanto a la comercialización y uso de estos principios activos, también fueron prohibidos. En este caso, la medida rige a 455 días desde que entró en vigencia la resolución. Resumen Noticias del Agro Martes Las importaciones de frutas en Estados Unidos aumentaron un 13% en la primera mitad del año. Entre los principales países de proveedores, México lidera la lista en cuanto al valor comercial. Veamos. Las importaciones estadounidenses de fruta fresca, congelada y procesada aumentaron de 11.000 millones a 12.300 millones de toneladas entre los meses de enero a junio de este año. México, el principal proveedor, proporcionó casi la mitad de los volúmenes. Las importaciones del país latinoamericano aumentaron un 19% a 5.900 millones de dólares. Por su parte, los principales proveedores frutícolas del país también aumentaron sus envíos. En valor, Chile y Perú se vieron favorecidos con crecimientos respectivos de 10% a 1.400 millones de dólares y 2% sobre los 712 millones de dólares. En el renglón de la fruta, las importaciones de frambuesas aumentaron un 8% y los arándanos registraron una subida de 38%. En Brasil, las exportaciones de carne bovina mostraron un comportamiento variable entre los meses de enero a julio del presente año. Según la Asociación Brasileña de Frigoríficos, el volumen enviado al exterior disminuyó mientras que el valor obtenido presentó avances. Según el Gremio de Frigoríficos, durante los primeros siete meses del año, el gigante sudamericano exportó 1.000 millones de toneladas de carne vacuna, lo que ha supuesto un 3% menos, pero el valor ha crecido hasta los 5.096 millones de dólares. La organización estima que en julio la cantidad exportada fue un 1% menor que en julio de 2020, pero el valor creció en un 30% respecto a igual mes del año pasado, superando por primera vez los 1.000 millones de dólares mensuales. Las exportaciones totales en julio alcanzaron 192.544 toneladas. A pesar de una leve caída en el año, China sigue siendo el principal destino de la carne brasileña. Por su parte, Estados Unidos ha ido aumentando sus compras de carne brasileña y se consolida como el segundo mayor cliente del producto, logrando acumular el 4,9% del total exportado. Resumen Noticias del Agro Miércoles En Argentina, la Asociación de Productores de Porcinos informó que las importaciones durante el mes de junio presentaron un alza importante, que destacan y eleva las proyecciones de importaciones anuales. Ante este panorama, el gremio destaca que la situación es preocupante. Desde la Asociación Argentina de Productores de Porcinos resaltan que las importaciones durante el sexto mes del año se ubicaron en 2.075 toneladas. Sostienen que esta cifra es 45% superior al año anterior. Desde la agremiación agregan que de mantenerse esa tendencia, el año 2021 terminará con una proyección preocupante que podría superar las 25.000 toneladas, es decir, un 45% más de lo importado del año pasado. Un productor asociado a ese gremio indicó a medios locales que el número de importaciones registradas pone en alerta al sector y denunció que se está sustituyendo la producción por importaciones. En Brasil, confirmaron que las heladas registradas en días recientes afectaron los cultivos de caña de azúcar en la principal región productora. Esta información impulsó los precios internacionales del endulzante a su nivel más alto en cuatro años. Ampliemos. Según el grupo industrial Única, la producción de azúcar en el gigante sudamericano cayó un 11% durante la segunda quincena de julio. Única agregó que las tres olas de heladas que azotaron las áreas agrícolas habían dañado aún más los cultivos ya afectados por la peor sequía en 90 años. El grupo resaltó que la caña de azúcar producida por hectárea cayó un 17,9% en julio en comparación con el periodo del año anterior, ya que las heladas obligaron a los ingenios a cortar la caña antes del momento ideal de cosecha. Este hecho ocasionó que los futuros del azúcar en la bolsa de Nueva York subieran casi un 7% en una sola jornada. El director técnico de la compañía encargada de hacer el seguimiento de las pérdidas indicó que en las próximas semanas la industria tendrá más datos sobre el impacto de las heladas en la producción. Sin embargo, el sector y operadores temen que la temporada azucarera en Brasil terminará mucho antes de lo habitual. En la actualidad, el país suministra alrededor del 40% del comercio mundial de azúcar. Resumen Noticias del Agro Jueves Continuamos revisando la actividad comercial del sector en el continente, pero ahora nos vamos a Uruguay, país en el que los envíos al exterior de productos lácteos aumentaron 12% entre enero y julio del presente año. Según datos del Instituto Nacional de la Leche, el país sudamericano registró aumentos en la facturación de leche en polvo entera, descremada y queso. Desde el ente público resaltaron que entre esos rubros, el sector lácteo facturó 400 millones de dólares. En el caso del volumen, sostuvieron que la leche en polvo es el producto que más exporta Uruguay en el rubro de lácteos. Entre enero y julio, el país colocó en el exterior más de 86.500 toneladas del producto, lo que representa el 76% de los envíos totales del rubro lácteo, generando ingresos superiores a los 272 millones de dólares. En Costa Rica se realizó el cuarto diálogo nacional sobre sistemas alimentarios sostenibles. En dicho encuentro participaron cerca de 100 actores claves de los sectores privado y público. Y el objetivo del conclave era proponer soluciones para la mejora de la actividad agropecuaria en el país centroamericano, basada en la tecnología. La convocatoria a estos diálogos estuvo a cargo del Ministerio de Agricultura costarricense. Respecto a este cuarto encuentro, el jefe de la cartera agrícola, Renato Alvarado, dijo que las tecnologías de última generación deben ponerse a disposición de los agricultores para que, a su juicio, el sector siga siendo promotora del desarrollo económico y social. Respecto a este punto, Adoniram Sánchez, quien es coordinador subregional para Mesoamérica y representante de la FAO en Costa Rica y Panamá, comentó que para optimizar la eficiencia de los sistemas alimentarios se debe invertir más en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para, a su juicio, generar mejoras a mediano y largo plazo en la productividad, sostenibilidad, resiliencia e inclusión social de las comunidades rurales. En el diálogo se señaló que las acciones de los diferentes actores públicos y privados del sector agropecuario, pesquero y rural deben enfocarse en propiciar el uso eficaz de los avances científicos y tecnológicos para favorecer sistemas alimentarios más competitivos y rentables, con una gestión participativa y de responsabilidad compartida. Los resultados de los diálogos nacionales se presentarán en la cumpla alimentaria convocada por las Naciones Unidas para el mes de septiembre. Resumen Noticias del Agro Viernes En Argentina, la histórica sequía que presenta en la actualidad el río Paraná y que se encuentra afectando las agroexportaciones de esta nación apuntan que se mantendrán hasta el próximo año. Así lo informan técnicos meteorológicos. Veamos. Argentina es en la actualidad el tercer mayor exportador de granos en el mundo. Sin embargo, sus envíos al extranjero se han visto disminuidos de forma considerable durante los últimos meses por la bajada del cauce en el río Paraná. El sur de Brasil, fuente del río Paraná, se ha visto afectado por la sequía durante tres años. Esto ha reducido los niveles de agua en el polo portuario argentino de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se cargan alrededor del 80% de las exportaciones agrícolas del país. Sobre la sequía, el analista meteorológico de Thomson Reuters, Isaac Hanks, indicó a ese medio que el fenómeno de sequía que se vive en Brasil y que afecta a la Argentina es un evento que se produce cada 100 años. El experto sostiene que para recuperar los niveles del río se necesitan precipitaciones de aproximadamente 130% superiores a las actuales. Resalta que cualquier cantidad inferior al 100% sería una mala noticia para la cuenca del río. Estiman que desde esta segunda mitad del año hasta febrero, tal vez haya un 80% de las precipitaciones normales. De momento, Guillermo Wade, quien es gerente de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Argentina, declaró que los barcos que salen de Rosario están cargando entre un 18% y un 25% menos de carga de lo normal debido a la poca profundidad de las aguas. En Chile, el gremio Frutícola también se refirió a una fuerte sequía en distintas regiones del país y sostienen que de continuar esta calamidad estaría en peligro la producción. Ampiemos. El presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile, Jorge Valenzuela, indicó que la actividad frutícola en el país genera alrededor de 700.000 puestos de trabajo, pero advirtió que de mantenerse la situación habrá zonas que no podrán producir más. El gremio explicó que en el sector se debe lidiar con el desafío de desplazar la fruticultura hacia el sur del país y adaptarse a la poca disponibilidad hídrica. Además, señalan la estabilidad de las temperaturas. Según el último balance hídrico entregado por el Ministerio de Obras Públicas de Chile el mes de julio de 2021, no solo ha sido el mes más cálido de los últimos 72 años, sino uno de los meses más secos de la historia en el país desde que se tienen registros. Es momento de hacer una breve pausa, mientras los invitamos a seguirnos por nuestras diferentes redes sociales, donde nos consiguen como la tendencia. Ya venimos. En seguida regresa, Resumen Semanal, Noticias del Agro.